La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Significa fortaleza de Dios La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ante las incomprensiones de los demás con respecto a su Hijo Hágase en mí según tu palabra Ante la muerte violenta de su Hijo Hágase en mí según tu palabra fortaleza para mantenernos firmes en la obediencia a la palabra de Dios San Rafael, San Gabriel es una invitación a la fe, a la fe y a la obediencia, obediencia a Dios Y finalmente Rafael, que significa medicina de Dios, el ángel que acompañó a Tobía en su largo recorrido San Rafael, medicina de Dios San Rafael nos invita a pedir la compasión, la ternura, compasión, ternura, el amor O Dios que se preocupa, se preocupa y se ocupa de los demás Medicina de Dios Medicina La medicina que nos salva La medicina, la sanación física por supuesto Pero hay algo más, hermanos y hermanas, que la sanación física Algo más que la sanación biológica La gran medicina de Dios Es su verbo Que Dios nos lo dio como alimento Y para curarnos No tanto de la dolencia física Sino del pecado, hermanos y hermanas Del pecado Ser Rafael Nos conecta con el amor La ternura La compasión de Dios La salvación Dios es tu medicina Tu Redentor El que te sana del pecado El que te sana de la moldedura del pecado Del diablo De la carne del mundo Tu medicina El amor de Dios Y la salud física Por supuesto Bien, hermanos y hermanas Estos tres ángeles Nos conectan Con Realidades profundas De Dios San Miguel El poder de Dios La grandeza de Dios Y nos conecta con la virtud de la humildad Hay que ser humilde ¿Quién como Dios? La gran tentación de Luzbel Y la gran tentación De Adán y Eva En el paraíso La soberbia triunfó En Luzbel Y triunfó en Adán y Eva Por eso yo digo siempre Hermanos y hermanas Que yo le tengo miedo a la soberbia Porque la soberbia se introdujo En la eternidad Y perdió a Luzbel Y a muchos ángeles Con él La soberbia se introdujo En el paraíso Terreno Y perdió a Adán Y a Eva Por eso dice el salmista Preserva a tu siervo Señor de la erogancia Para que no me domine Así quedaré libre E inocente Del gran pecado Que hermoso El salmista Preserva a tu siervo Señor De la arrogancia La arrogancia La soberbia El orgullo Y este deseo De grandeza Para que no me domine Así Quedaré libre E inocente Del gran pecado El gran pecado Es la soberbia San Miguel Arcángel Lo enseña La humildad San Gabriel La fortaleza Fortalece En el cumplimiento De la voluntad De Dios Fortaleza En los momentos Difíciles Firme Firme La fortaleza De la fe San Gabriel Nos conecta Con la fe Y San Rafael San Rafael Hermanos Hermanas Nos conecta Con la bondad Con la ternura Con el amor De Dios El Padre Que nos sana Medicina De Dios Pero la gran medicina Hermanos Hermanas Es la medicina De su verbo Que ha venido Al mundo Para redimirnos Del pecado Y hacernos Hijo de Dios Hermanos Hermanas Que estos tres Arcángeles Nos ayuden A ir creciendo En nuestra espiritualidad A irnos Sumergiendo En el misterio De Dios Que es El yo soy El que soy El único Grande El poderoso La compasión La compasión La ternura De Dios A Rafael Y la fortaleza Que Dios Nos da Para triunfar Contra los Embates Del diablo Del mundo Y de la tierra En nuestro Peregrinar Histórico Gracias Gracias Al Dios Bueno Porque los Ángeles Sirven A él Y están También Al servicio De nosotros Para cuidarnos Y custodiarnos En esta tierra Adoremos A aquel Que también Los ángeles Adoran En el cielo En la eternidad Dichosa Nosotros Nos unimos A los ángeles Y arcángeles Y lo adoramos Aquí en la tierra Con el corazón De su madre Bendita Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Más 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, de nuestras constelaciones de amor. Amén. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Amén.